Apareció el presidente hoy en un acto formal en casa de gobierno. Así es, la asunción de Mercedes Marcó del PONT que reemplaza a Gustavo Vélez en la secretaría que está bajo el mando de Presidencia de la Nación. Pero atención al discurso de Alberto Fernández, porque ahí hace alusión de que el frente de todos todavía está vivo. Queremos darle un impulso fuerte a cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la Argentina, que está inmersa en un mundo muy complejo como el que nos toca vivir. Hemos logrado superar los tiempos de la pandemia, estamos tratando de superar los tiempos de la guerra y lo más importante es que podemos hacerlo en unidad, que para mí es un dato no menor. Que el frente de todos haya encontrado un camino para seguir trabajando juntos es para mí un dato muy valioso. Bueno, lo que falta es una foto de ese frente de todos que serían Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el propio Sergio Massa. La expectativa está en que podría darse el miércoles si es que Cristina va a la asunción del propio Sergio Massa en la Casa Rosada. Lo cierto es que con la foto de hoy se desinfla un poco esa posibilidad, pero sí es ella jugando explícitamente. Que a Massa lo pone también ella en coincidencia, aunque no le quedó otro camino al propio Alberto Fernández para aceptar esa propuesta. Moyano allí en primera fila en Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, junto a Roberto Daira y al titular de la Unión Industrial Argentina. Casa de Gobierno, allí está Diego de Marco. Claudio, empieza una etapa distinta. En unidad, dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de la asunción de Mercedes Marcos del Pon, quien ya formalmente ocupa el lugar de Gustavo Vélez como secretaria de Asuntos Estratégicos. Llegó el presidente de la Nación, 16-25, acompañado del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. En el helicóptero presidencial habían estado recorriendo las obras de la autopista Presidente Perón. La única actividad aquí en Casa Rosada era justamente este acto protocolar. Protocolar no había agenda prevista. Mercedes Marcos del Pon lo hizo cerca de las 16-45, sonriente, o al menos en esos 50, 70 metros que caminó por la explanada, se la veía sonriente, saludó a las cámaras que estaban aquí apostadas para luego proceder a la jura. Llegaron casi todos los ministros. Justo cuando Mercedes Marcos del Pon estaba diciendo sí juro, quien llegó aquí a la explanada y entró raudamente fue el ministro del Interior, Guado de Pedro. Imaginamos que no llegó, porque después de ese sí juro son las fotos, los aplausos y no mucho más. Así que el ministro llegó tarde y no pudo asistir. Quien tampoco estuvo, obviamente, fue Sergio Massa. Ahora sabemos que estuvo reunida con la Vicepresidenta de la Nación y no estuvo aquí, se lo esperó. Sabemos todo en qué auto se mueve Sergio Massa, así que estábamos expectantes de su llegada, pero finalmente eso no ocurrió. Especulamos que esa foto quedará guardada para el día miércoles, en el momento en que se produzcan estos anuncios tan esperados y Sergio Massa tenga su primer test. En el día de mañana tiene que renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados y finalmente se dará ese anuncio aquí en este lugar, en la Casa Rosada. Quien habló a la salida de este acto protocolar de jura de Mercedes Marcos del Pon es quien justamente lo va a reemplazar como titular de la AFIP, Carlos Castañeto. Terminó el acto, salió, habló y esto dijo. Yo creo que hoy la Argentina está aumentando la recaudación producto del incremento de la producción y también del trabajo registrado y un control también más estricto que está llevando la aduana, así que son los tres pilares donde vamos a trabajar y por supuesto hacer cumplir la ley. Digo, queremos lo que hablábamos en su momento con Mercedes es hacer una AFIP a pesar del rol que le toca de recaudación, una AFIP amigable y también tratar de simplificar muchos mecanismos que a veces a los contribuyentes les cuesta tanto. Lo que sí nos vamos a perdonar es el trabajo ilegal en la trata laboral como lo venimos trabajando porque me parece que en el siglo XXI no puede existir más la trata laboral en la Argentina. Lo que sí tenemos que trabajar y somos conscientes de achicar mucho el tema de la inflación. Es un tema complejo que también lo vamos a trabajar en la AFIP con la Secretaría de Comercio y también con un control estricto de toda la cadena de producción y del valor agregado que se le pone. Es un hombre que responde a Cristina. Sí, 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 eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. La aduana, ahí lo decía Castañeto, también está realizando una serie de controles. ¿Cuáles son los controles específicos de los cuales vamos a hablar ahora? Hablar ahora tiene que ver con que 500 empresas que se dedican a la importación, al dólar oficial y a través de las cautelares allí van a ser investigadas y estos procedimientos se están realizando en estos días por parte de la aduana. Son las cautelares judiciales para poder realizar la importación. Esto tiene que ver con, para comprobar si realmente son insumos que se importan para producir y no una cortina de humo. A los importadores se les requerirá la documentación de la operación comercial, transferencias de titularidad realizadas, detalles de giros de divisas y el destino dado a la mercancía. Tras la llegada de la notificación, cada empresa tendrá un plazo de 10 días para enviar la información. Aduana impondrá medidas de control específicas en las empresas en que se detecten inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada. En caso de incumplimiento se prevén apercibimientos, suspensión de hasta dos años y la eliminación por completo del registro de importadores y exportadores de la red.